Los cristales empañados y un motor Que se ahoga en su interior Una lluvia lenta y melancólica Que no para de llorar Que cuadro tan gris, sin luz y matiz Pinceladas gruesas, sombras y dueños Metí la nariz donde no bebí Abriendo una herida ¿Quién va a calmar mi ansiedad? ¿Quién va a calmar el dolor? ¿Quién va a calmar mi ansiedad? ¿Quién va a calmar el dolor? ¿Quién va a calmar el dolor? ¿Quién va a calmar el dolor? Y las paredes que no paran de gritar Que abandone este lugar El silencio es el veneno en mi interior Que se expande al recordar Que cuadro tan gris, sin luz, sin matiz Pincelada a tres, al sombrar sin dueño Metí la nariz, donde no me vi Abriendo una herida ¿Quién va a calmar mi ansiedad? ¿Quién va a calmar el dolor? ¿Quién va a calmar mi ansiedad? ¿Quién va a calmar el dolor? ¿Quién va a calmar el dolor? ¿Quién va a calmar mi ansiedad? ¿Quién va a calmar el dolor? ¿Quién va a calmar mi ansiedad? ¿Quién va a calmar el dolor?